muy amados amigos y hermanos que la paz abrazo de dios sea con cada uno de ustedes bueno quiero preguntarte antes de traer algo nuevo y diferente hoy dónde estás y cómo estás cómo van tus cosas espero que estés bendecido bendecida fortalecido en medio de estos días difíciles que nos toca vivir hoy vamos a hacer algo diferente voy a utilizar los materiales o una parte el material de discipulado para el domingo que viene así que ya los que escuchan esto ya se van preparando para la semana que viene todos los discipuladores los mentores que tenemos y los nuevos quizá hay discípulos nuevos que vinieron a las lecciones de discipulado y ahora a través de la llave aprendieron acerca de este vídeo o esta reunión que hacemos todos los domingos llamado reunión unida bueno bienvenido bienvenida y esto te va a ser de mucha bendición y ya tenés la lección por adelantado si muy bien es el discipulado paso 3 el fundamento hoy hablamos del fundamento alguien preguntó es Jesús la persona más famosa de la historia y un estudio clasificó a los individuos famosos indicando cuán famosos permanecieron 200 años después de su muerte Jesús encabezó la lista seguido por Napoleón y por Mahoma así que Jesús es número uno en popularidad en fama aún siglos después de haber muerto mira esto es para los que quieren creer pero le parece todo esto una fábula quizá muchas cosas creíste en tu vida y te desilusionaron y ahora te cuesta creer yo no te pido que seas crédulo pero si te pido que seas creyente cuando veas cuando escuches cuando tu alma sienta esa información divina hacia tu corazón y tu conciencia bueno es tiempo decirle sí señor muy bien hay cientos de fuentes seculares que establecen que Jesús realmente vivió en esta tierra sabes que es muy fácil probar históricamente que Jesús vivió en esta tierra aparte de la biblia porque uno dirá bueno pastor pero la biblia eran dos creyentes es diferente claro pero hay muchas fuentes seculares que hablan aún enemigos de Jesús pero que hablaban de Jesús en esos días si quieres realmente encontrar comenzar a indagar evidencia es lo que llamamos los cristianos apologética la defensa de la fe la explicación de la fe si quieres indagar yo esto tuve el privilegio de hacerlo por años en el seminario y tenía miedo te confieso tenía miedo de que cuanto más yo estudiara más se me iba a pagar la fe pero me di cuenta que la arqueología la historia las evidencias son tan grandes a favor de la vida de Jesús entonces no tengas miedo de indagar te recomiendo este libro de el autor brillante jorge mcdowell conocí a jorge mcdowell en indiana sabes que vivió en mi ciudad en la ciudad de la plata es un hombre conocido a nivel mundial porque él es el que escribió los libros evidencia que demanda veredicto para ustedes que son abogados se lo recomiendo más evidencia que demanda veredicto tengo los dos volúmenes así de gruesos tenés evidencia hasta por las orejas te va a salir evidencia y luego esto que está traducido que fue impreso y repartido a más de 27 millones de personas han leído este libro más que un carpintero de jorge mcdowell si voy a ver si te pongo la información abajo de este videito pero más que nada en realidad lo vas a tener en la llave de esta semana así que venite a orar con nosotros y ahí tenés también las herramientas de discipulado si te vas a comuniones puntocom o te vas a mentor sergio puntocom te va a llevar es una entrada especial que te va a llevar también al mismo lugar muy bien quién es realmente jesús quiero mencionarte siete realidades acerca de jesús primero jesús es dios esto lo dice en juan capítulo 1 versículos 2 y 3 leo de la nueva traducción viviente jesús existía en el principio con dios o sea antes que fuera fundado el mundo ya jesús estaba porque jesús es dios dios creó todo por medio de él la biblia nos dice en hebreo que todo se sostiene jesús es el imán que sostiene el universo si sacamos a jesús se nos viene abajo todo y lo mismo pasa en nuestras culturas cuando queremos erradicar a jesús de nazaret se nos viene abajo los matrimonios las familias la economía y el país porque se mantiene el mundo el universo se mantiene realmente bien cuando seguimos los lineamientos de jesús dios creó el mundo por medio de él y nada fue creado sino por él bueno así que jesús es dios número 2 jesús se hizo humano dice filipenses 2 7 y 8 y nos habla como él se bajó se humilló llegó desde estar en una oficina principal en el cielo a bajarse y caminar como nosotros y se humilló muchísimo al punto de morir número 3 jesús realizó milagros durante el tiempo en esta tierra y señales y prodigios multiplicó el pan sanó a los ciegos levantó a paralíticos y lo sigue haciendo hoy en día y si la iglesia sigue disipulando y sigue creyendo vamos a ver muchos más de estos milagros hechos 2 22 nos muestra que el ministerio de jesús fue acreditado con señales del cielo número 3 jesús murió en la cruz y saía 53 3 al 8 él no tenía que morir no merecía morir pero lo hizo para salvar a una humanidad quebrantada por eso los cristianos tenemos esperanza para lo que dios va a hacer en esta tierra y para el cielo que viene si jesús murió en la cruz para pagar nuestras faltas número 5 jesús resucitó de entre los muertos juan 20 1 al 10 mira muchos líderes importantes religiosos vivieron caminaron esta tierra y murieron y no están con nosotros pero jesús fue el único que prometió al tercer día me levanto de los muertos y se levantó y hay evidencias de que él resucitó de los muertos no sólo a nivel bíblico sino también por argumentos potentes que podemos encontrar por eso te recomiendo que empieces a escarbar y para fortalecer tu fe número 6 jesús es nuestro salvador mateo 1 21 el vino para salvar no es sólo nuestro juez no es sólo el líder el que reina jesús es nuestro salvador y finalmente número 7 jesús puede perdonar nuestros pecados mateo 9 6 este simple mensaje de quién es jesús puede transformar vidas alguno me dirá pastor que es simple sí pero hay gente que no sabe nada de esto no sabe de la resurrección no sabe de por qué murió en una cruz habrá visto alguna foto de cristo colgado pero no 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 se relacionan no tiene significado hasta que un cristiano ungido comienza a mencionarles quién es jesús y muchos se van a despertar al evangelio y van a ser salvos sí y yo quiero invitar a aquellos que quizá comenzaron el discipulado están investigando quieren saber más de esto yo quiero decirte que jesús es real y que él resucitó de los muertos la biblia dice que había como 500 testigos te imaginas si no hubiera resucitado no habría testigos muchos de esos testigos dieron su vida la gente no da su vida por algo que sabe que es una mentira da su vida por una causa superior algo noble algo gigantesco y ellos dieron su vida muchos de ellos por jesús porque fue real porque caminó entre nosotros y porque puede salvar y sanar quiero invitar a que este es el llamado a la acción en el discipulado del domingo verdad definir hoy en nuestro corazón quién creemos que jesús es y entregarle nuestra vida a él yo quiero invitarte amigo amiga aún cristianos apartados a volver a la cruz y volver a jesús si estás dispuesto haz esta oración conmigo padre dios gracias por este mensaje sencillo y claro y hoy te pido perdón por mis pecados repítelo conmigo hoy te pido perdón por mis pecados y te ruego señor que no me condenes más me des salvación escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más hoy yo recibo a este jesús en mi vida para seguirlo toda mi vida te amo señor gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de jesús y toda la iglesia y todos los nuevos dicen un fuerte amén amén y amén que dios te bendiga te llene de paz y una palabra a los cristianos ya que vienen de años comiencen a utilizar estas lecciones de discipulado y predíquen las tomen algún versículo de estos siete que les di acá y comience a anunciarlo vamos a invadir los medios sociales cuánto youtube necesita de la luz del evangelio cuánto necesita facebook la compañía facebook oír más mensajeros ungidos así que levántense cristianos en el nombre de jesús vamos por las almas vamos a convencer a persuadir y a mentorear que el señor les bendiga a todos